ya 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 dracon puedes venir a revivirme obviamente pero lo queríamos hacer sufrir tanto al mundo así es todo el warzone de repente lo vi de de ojo y dije no lo tengo que matar y si para la muerte y aquí está a jala matar bien esa muerte ganamos más gente se movía más de agachado que de pie pero lo vamos a juntar y otras más otras bajas más bueno es el tipejo y pues me gustó esta baja doble se me alcanzó a meter pero dije pues para que esos son las ranadas y vamos a aventarle otra nada pero no lo alcanzamos aquí aparte en otra batalla ya con la zona encima la tormenta y dije mato a ese tipo pero me llegaron a matar ni modo en otra partida más vean como marco el tipo ese le alcancé a dar pero llegó muy a rematarlo y pues vamos a buscar a otro enemigo muerto por acá vean que esta esta victoria fue épica me bajaron justo al final y quien cree que me ganó quien cree que me eliminó ganamos con la ayuda del querido muy nuestra segunda victoria por más enemigos yendo con tocho morocho necesitaba mi ayuda el muy para poder salir y si sales y si salía claro que sí marcaban otra vez dónde estaba el enemigo me había atinado la primera vez pero falló en la segunda bueno aquí otra vez con el franco bueno vamos a verlo toma el agüero de aquí miren ya lo había visto bueno 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 muertos acabado el muy pero aquí las batallas son frenéticas que tiene lo que es que va a tomar con todo arriba no es arriba no es abajo es abajo es abajo bueno 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 ahí está eliminando el enemigo así de siempre pasó una persona pasada 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 no me abatieron me abatieron me abatieron me abatieron ya los vi ya los vi ya los vi si yo sé que me amencen en esta partida pero todo es posible échate para atrás échate para atrás a ver si les doy yo no yo no viene por ahí abajo vamos te acompaño y bueno aquí pues ya ni se diga nada ahí está porque sentado pues así sería la jugada y bueno yo me despido recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones y para más juegos como este y me de tanto nos vemos hasta la próxima nos despido de ustedes bye bye y felices juegos bye bye y van a leer el último le dieron el último ¡Gracias!